Ella quiere que le de, ella quiere que le de Tú, tú y yo, no, como en el paraíso de jardín de edén Solo conmigo quiere hacerla No matamos, baby, hasta suelo Jugamos con Del Paya en un juego Ella quiere que yo la encuentre Pa' que yo le de, pa' que yo le de Tú y yo, no, como en el paraíso de jardín de edén Pa' que yo le de, pa' que yo le de Tú y yo, no, como en el paraíso de jardín de edén Ya quiero ver bien, apagar la luz Te juro que nadie, chinga como tú Che que llama el bling, mi copa de blue Pele a tu man que ando con mi cruz Tengo un muerto en el baúl Antes estábamos semi y ahora estamos full Pero pa' chingar contigo estoy siempre en el mood Tienes unas tetas grandes como Betty Boo, como Betty Boo Tengo un muerto en el baúl Antes estábamos semi y ahora estamos full Pero pa' chingar contigo estoy siempre en el mood Tienes unas tetas grandes como Betty Boo Quiere que le de, ella quiere que le de Tú y yo, no, como en el paraíso de jardín de edén Pa' que, pa' que, pa' que yo le de, pa' que yo le de Tú y yo, no, como en el paraíso de jardín de edén Baby, ese culo es como un paraíso La pego sin aviso, la tengo en caso miso Quiere que yo la busque en el 325 Pa' mí que tú jebo brega con los Federico Nadie me da la cabeza mejor que tú En un ardiente flore, baby, tú y yo, no Tienes ese culo más jugoso que B.A.Q. Cuando la hago delicia otra forma en B.A.Q. Ahora, ahora, solo, solo, solo conmigo quiere hacerla No, no, como en el paraíso de jardín de edén Ella quiere que yo la encuentre Pa' que yo le de, pa' que yo le de Tú y yo, no, como en el paraíso de jardín de edén Eh, 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 eh! He brandy Fuck your music Eh! Aquí estábamos a otros niveles, Woh! Tú sabes que pa' llegar de esta liga, pa' ver, tienes que volver a nacer K吽 contra roe Gracias por ver el video.